La pensión rústica Caldelas Sacra es una antigua pensión restaurada del siglo XIX, situada en Castro Caldelas, a 46 kilómetros de Ourense. El establecimiento ofrece conexión wifi gratuita y vistas al castillo de la localidad. Las habitaciones son amplias y de estilo rústico y disponen de balcón con vistas a la zona de la riveira Sacra, calefacción, suelo de madera, sofá, armario y baño privado con artículos de aseo gratuitos. El establecimiento cuenta con un salón luminoso con vistas agradables y alberga un restaurante de cocina tradicional gallega. Hay menús para dietas especiales disponibles bajo petición. La pensión rústica Caldelas Sacra tiene recepción abierta las 24 horas. El mostrador de información turística proporciona información sobre rutas de senderismo y organiza actividades, como paseos a caballo o excursiones de ciclismo y piragüismo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.